¿De dónde crees que vas? A probármelo. Mañana voy a conocer a mi suegra. ¡Qué lástima! Aquí no vendemos carpas de circo. Pues entonces lo dejo. ¡No, no, no, no! Ya lo tomaste con tus cochinas y grasientas manos. En el probador no entras, pero aquí te lo vas a probar. Ya lo tocaste. ¡Hola, amor! ¡Mi amor! ¡Hola! Mamá, te presento a la mujer que me robó el corazón. Ella es mi novia, Erika. Hola, mucho gusto. ¿Este manatí es tu novia? ¿Qué, acaso no estás feliz por mí? ¡Ay, por supuesto que no! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, mamá? No me importa lo que me diga mi mamá. Nunca me ha importado. ¿Qué quieres que saco? ¡No, no, 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 no! ¡Pesos! ¿Qué pasó? ¡Ay, claro! Era de esperarse. Esta bestia pesa más de ocho personas juntas. Mi amor, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, ¿estás bien? Eso te pasó por marrana, querida. Llama a una ambulancia, no seas algo. Voy a llamar a una grúa. Ah, perdón, una ambulancia. Ella se desmayó porque tuvo un mareo muy fuerte a causa de su embarazo. Si es niño, le pondremos Martín, como mi papá. ¡Ay, no! ¿Cómo tu papá? ¡No, no! ¡No! El papá de Erika, estuve yo con él hace muchos años. Tuve una aventura. Y de esa aventura naciste tu hijo. Erika es tu hermana. Ey, ¿a dónde? ¿A dónde crees que vas? A probármelo. Ay, querida. Mañana voy a conocer a mi suegra. ¡Qué lástima! Aquí no vendemos carpas de circo. Y además, ¿sabes qué? En mi probador. ¿Por qué no entras, querida? Bueno, pues entonces lo dejo. ¡No, no, no, no! Ya lo tomaste con tus cochinas y asquerosas higrascientas manos. Así que ahora te lo pruebas ahora mismo. Pero me dijiste que no entro en el probador. No, en el probador no entras. Pero aquí te lo vas a probar. Ya lo tocaste. Lo siento. ¿Aquí? Aquí. Aparte de gorda sorda. Te lo vas a probar aquí. Ahora mismo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pero, ¿qué hace Jesús con ella? Sí, pues en la ocasión ahí voy. Espero cerrar negocios esta semana. Eso es lo más importante. Mi amor. Hola, amor. Mamá, te presento a la mujer que me robó el corazón. Ella es mi novia, Erika. Hola, mucho gusto. ¿Es en serio? ¿Es en serio, hijo? Este manatí es tu novia. Mamá, ¿qué te sucede? Ay, ¿qué te sucede a ti, hijo? Vete. Tú estás delgadito, guapo, inteligente. Yo estoy en forma. Saliste a mí, mi amor. Y vela a ella. Ay, qué gorda. Me da asco. Mamá, mamá, ya basta. Yo la amo y ella me ama y con eso será suficiente para ti. Ay, no. ¿Qué, acaso no estás feliz por mí? Ay, por supuesto que no. ¿Cómo voy a estar feliz si estás al lado de una gorda? Además, las gordas son muy enfermisas. No sé, además, imagínate nada más que te cases y tengas hijos. Ay, van a ser igual que ella. Ay, me da asco. Dolor de cabeza solo de pensarlo. Creo que fue una idea traerte, mi amor. Ay, además, vela, está toda manchada. Se me cayó un poquito de lado cuando venía para acá, amor. Ay, no pasa nada, mi amor. Ya sé, querida. Te voy a ayudar a quitarte esa manchita. Mamá. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Pach? Era solamente para ayudarle a quitar esa mancha. No, amor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. No, 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 no. Tranquila, mi amor. Mi amor. No me importa lo que me diga mi mamá. Nunca me ha importado. Por favor. Mira, yo lo único que quiero estar es contigo, ver esos zapitos en la mañana, despertar. Mi amor. ¿Te quieres casar conmigo? ¿De verdad? No, 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 no. Jesús. Jesús, piénsalo muy bien lo que vas a hacer, y solo. No, hijo, no. Jesús. No, no lo hagas. No. Ya quiero probarme los vestidos. Quiero ver muchos. Escoge o ella o yo. Mamá, ahorita no, por favor. Escoge. Si eso quieres, escojo a ella. Hijo, estás perdido. Perdido. ¿Qué pasó? Ay, claro. Era de esperarse. Esta bestia pesa más de ocho personas juntas. Carajo, mamá, ya basta. Ya. Mi amor, vamos a tener que caminar por las calles. ¿Está bien? Está bien, mamá, no te preocupes. A ver. Ay, ya, pero rápido. Mamá. Ay, que sí llegaron. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, te voy a ser. Claro, eso te pasó por marrana, querida. Te lo advertí, Jesús. Te lo advertí. Mamá, tenemos que llevarlo a un hospital, por favor. ¿Ah, sí? ¿Y quién la va a cargar? Una grúa no llega hasta aquí, ¿eh? Mamá, usted es un momento para bromas, ¿sí? Llama a una ambulancia, no seas algo. Ay, bueno, está bien. Voy a llamar a una grúa. Ah, perdón. Una ambulancia. Mamá, por favor, muévete. Ay, mamá. ¿Estás bien, mi amor? Mi amor. Mi amor, aquí estoy. ¿Qué pasó? Tranquila. Yo te voy a explicar qué fue lo que pasó, querida. Pues sucede que llegó una luz divina desde el cielo diciendo que las vacas como tú no deben ni pueden casarse. Mamá, te voy a pedir de la manera más atenta que te vayas a la de ya. Pues no, me voy a ir, ¿cómo ves? Pues te me largas, porque estás estrenando. Pues no, me voy a largar. Ay, mamá, por favor, estás estrenando. Se desmayó por favor. ¿Estás estresando? Por mayor, mamá, ya. ¿Está todo bien? Sí, todo bien, doctora. ¿Cómo se encuentra mi esposa? ¿Esposa? Prometida, perdón. Quise decir prometida. Pues ella se encuentra muy bien. Está muy bien de salud. Doctora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me desmayé así de la nada? No, 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 no fue de la nada. No ha de haber sido por gorda, ¿verdad? Me imagino. Mamá. ¿Qué fue lo que sucedió, doctora? Pues quizá quiera sentarse para escuchar esto. ¿Sentada? Sí, sí. ¿Está todo bien? Lo que pasa es que ella se desmayó porque tuvo un mareo muy fuerte a causa de su embarazo. ¿Qué? ¿De mi qué? Ella está... ¿Embarazada? No, 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 no. Vamos a dar, papá. No, 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 no. No puedes ser. Muchas felicidades. Mi amor, ¿sí es niño? Le pondremos martín, como mi papá. Claro que sí, mi amor. Sí. No te preocupes. Papá. Ay, no. Mamá. ¿Cómo tu papá? No, no. No. ¿Estás bien? Mamá. 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 Mamá, despierta, mamá. Mamá, ¿estás bien? Hijo. Ven. Tienes que pensarlo muy bien. Tienes que pensar si es que quieren tener ese bebé. Mamá. Hijo, lo que pasa es que... ¿Es que qué, mamá? ¿Es que qué? Me desmayé de la impresión. El papá de Erika... Estuve yo con él hace muchos años. Tuve una aventura. Y de esa aventura naciste tu hijo. Erika es tu hermana. Perdóname. Ni mandado a Sergi. Mi padre falleció hace un año. Pero con estos cabellos... Y los de Jesús... Podré averiguar si realmente somos hermanos. Espero que todo sea mentira. Porque si no... Tendré que renunciar a nuestro hijo. Y nuestro matrimonio. ¿Bueno? Sí. ¿Cómo? ¿Bueno? Sí, buenas tardes. ¿Ya están los resultados? Buenas tardes, señor. ¿Es usted el familiar de la señorita? Sí, sí. Yo soy su... Olvídalo. Dígame. Los resultados de su prueba fueron positivos. ¿Positivos? Hijo. Hijo, por favor, tranquilízate. Todo va a estar bien. Te lo aseguro. Tranquilo. Tendremos que cancelar la hora. Ay, querida. Me da tanta pena, de verdad. Pero creo que no nomás el... Sí, sí, lo sé. Tampoco podremos tener... ¡Tampoco! 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 Ay, querida. De verdad. Qué pena me da. Tranquilízate. Si quieres, yo puedo acompañarte a la clínica. No puedo creer que acabo de perder el amor de mi vida. Por culpa de mi madre. ¡Ah! Te espero en la clínica, querida. Juntas resolveremos esto. Esta vez no podrá ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no sabes lo enojada que vengo. Esta mugrosa me tuvo ahí esperando como tonta todo el tiempo en el hospital y nunca llegó. Espero que no esté pensando tener al bebé. ¿Crees que aún lo quiere al bebé? Hijo, ¿y tú también piensas tenerlo? ¿Eso es lo que quieres? Pero por favor, Jesús. Recabacita. ¿Cómo puedes querer tener a un hijo con esa mugrosa ballena? Ay, si solamente de pensarlo me da asco. Y ahora pensar que puede ser tu hermana o no. Por favor, Jesús. Recapacita, hijo. Es que yo la amo, mamá. No puede ser que lo quieras tener. Entiéndelo. No puede ser que lo que sea. Yo no cría a uno incestuoso, mugroso, mal carácter como tú. Yo no cría eso. Mira nada más a quién tenemos aquí. ¿Qué? ¿Piensas tener a tu bastardo? De mi bebé no vas a estar hablando. Ay, chiquita. Estás loca si piensas tener a esa criatura. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre si pienso tener a mi bebé o no. ¿Y qué significa esto? Significa que el padre de Jesús sí es mi padre. Pero mi padre adoptivo. ¿Padre adoptivo? Pero entonces eso... Eso quiere decir que... No somos hermanos. Mi amor. Pensé que te había perdido. El hombre con el que te metiste no es mi papá. Y sí pienso tener al bebé. Vamos a estar juntos. Pésele a quien le pese. Eso no lo voy a permitir. Y no. No voy a permitir que te cases con esa gorda. Y mucho menos que tengas un bastardo de ella. Mamá, por favor. Quítate. No te... No. ¿Por qué no te fijaste en otra persona? Vamos, Jesús. Ay, no. Porque tú. Yo estoy delgada, guapa. Bonita. Y tú eres una bastarda burosa, chico. Exijo una prueba de ADN entre tú y Jesús. No me importa donde te veas por fuera. Y estamos abridas. Y como tú te tenés de acuerdo. ¡No! Mamá. 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 Mamá, mamá, mamá. Por favor, rápido. Mueve una ambulancia, Erika. Rápido. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Mamá. Ya, mamá. Mamá, mamá. Abre. Mamá. Al final, el amor entre Jesús y yo pudo más que todo el odio que sentía su mamá hacia mí. Ahora ella está internada por diabetes en el hospital. A pesar de cuidar tanto su figura, la salud también está en las emociones. Ay, mamá. Ojalá te recuperes pronto para que vayas a disfrutar de tus nietos. Sí, suegra. Van a ser gemelos. Ya verás. Asqueroso tinaco con patas. Esto no se va a quedar así. Yo misma me voy a encargar de arruinar tu matrimonio con mi hijo. Ni cuenta te vas a dar cuando te dejes sola y sin amor. Sin amor. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos. Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!